Saludos amigos míos, buenos días para todos, buenos días. Buenos días, acá estamos con todos ustedes, mis queridos hermanos. Les doy los buenos días para todos. Esto es Venezuela, ¿no? El día 3. Venezuela es una eterna primavera, decía una vieja canción que se le atribuía a los guaraguados. Y hoy pudiéramos decir que Venezuela es un eterno escándalo, ¿no? Es un eterno escándalo porque ayer nos acostamos con el tema del avión, nos dio la media tarde con el tema del avión y llegó la noche y estábamos con la solicitud de la orden de captura y ahora con una orden de captura en contra de Edmundo González Urrutia, lo cual obviamente nos coloca en una dimensión bastante compleja. ¿Por qué compleja? Porque no sabemos, no sabemos si va a ser ejecutada. Ahora falta la ejecución. Esa es una orden de captura, la tengo acá, está dirigida al comisario general de la División de Búsqueda y Captura de Organizaciones Criminales del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas del 6CPC. Leo la nota, orden de aprehensión 100.100-24. Este tribunal, por auto de esta misma fecha y de conformidad con lo establecido en el artículo 236, ordinales 1, 2 y 3, en relación con los artículos 237, ordinales 23 y 238, ordinal 2, todos del Código Orgánico Procesal, acordó la orden de aprehensión solicitado por este despacho en contra del ciudadano Edmundo González Urrutia, titular de la Cédula de Identidad Nº 2.029.003, a quienes se le sigue causa asignada Nº 1.CTS 100-24, nomenclatura de este tribunal, por la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones previsto y sancionado en el artículo 213, forjamiento de documentos públicos previsto y sancionado en el artículo 319, instigación a la desobediencia de las leyes previsto y sancionado en el artículo 283, conspiración previsto y sancionado en el 132, todos del Código Penal, del Código Penal, todos del Código Penal, sabotaje a daños del sistema, previsto y sancionado en el artículo 7 de la Ley de Delitos Informáticos, asociación previsto y sancionado en el 37 de la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada, financiamiento al terrorismo en virtud de que este tribunal, por decisión de esta misma fecha, acordó dicha orden de aprehensión de conformidad con lo establecido en los artículos 236, ordinales 1, 2 y 3, en relación con los artículos 237, ordinales 2 y 3, y 283, ordinales 2, todos del Código Orgánico Procesal Penal, previa solicitud realizada por el profesional de derecho, abogado Luis Ernesto Dueñez Reyes, fiscal auxiliar 36º del Ministerio Público, al nivel nacional encargado de la Fiscalía, 58º del Ministerio Público a nivel nacional, con competencia plena. En tal sentido, hago de su conocimiento que una vez realizada la aprehensión del prenombrado ciudadano, deberá ponerlo inmediatamente a disposición del Ministerio Público, quien a su vez deberá presentarlo ante este órgano jurisdiccional dentro de las 48 horas siguientes de su aprehensión, previa notificación del Ministerio Público a los fines de realizarse la audiencia oral en presencia de las partes y resolver lo conducente a tenor de lo dispuesto en el segundo, aparte del artículo 236 y divén. Bueno, lo firma el juez. Así pues que acá tenemos la orden de aprehensión en contra de Edmundo González Urrutia, que pudiera ser ejecutada, bueno, ya debería estar siendo ejecutada. ¿Dónde está Edmundo González Urrutia? No sabemos. ¿Qué va a hacer Edmundo González Urrutia? Mi opinión es que buscar refugio en una embajada es lo conducente, salir del país, aunque le garantiza, además de mayor movilidad, le garantiza la posibilidad de hablar, de declarar, también deja un halo negativo en la población que permanece en Venezuela cuando el líder máximo se va. Siempre eso funciona así. Por eso Leopoldo López, por eso Guaidó han bajado tanto en la popularidad en Venezuela, por eso bajan tanto, porque se marcharon del país con razones múltiples, pero eso ocurre generalmente, aun cuando eso no ocurría en la época de la lucha contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Rómulo Bertancur tuvo varios exilios, tuvo exilio en Curazawa, exilio en República Dominicana, exilio en Nueva York, y siempre fue el jefe político de la lucha en contra de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Entonces, bueno, a solo 30 minutos después de darse a conocer el pedido del fiscal, se libró esta orden de atención, la orden de aprehensión. María Corina Machado reaccionó a la orden de arresto contra el mundo González, pidió serenidad, coraje y firmeza para toda la población y el liderazgo opositor. Han perdido toda noción de la realidad, amenazando al presidente electo. Solo logran cohesionarnos más y aumentar el apoyo de los venezolanos y del mundo a Edmundo González, escribió Machado en su cuenta en la red social X. Aquí vamos entonces al tema de las reacciones. ¿Cuáles han sido las reacciones sobre el tema de Edmundo González Urrutia? Tenemos alrededor de ocho países, se reclamaron la detención de Edmundo González Urrutia. Vamos a ver, aquí tengo las notas porque esto es un rollo, mis queridos amigos. Acá está, lo publica el nuevo Gerald de Miami. Ocho países latinoamericanos condenan la orden de arresto contra Edmundo González Urrutia. De estos ocho países son Argentina, Costa Rica, Guatemala, Paraguay, Perú, Dominicana, Uruguay. También rechazaron de manera inequívoca y absoluta la orden de arresto emitida por el juez del juzgado especial del primero del Tribunal Supremo de Justicia en contra del señor Edmundo González. De estos países, Uruguay se adhirió a la solicitud de enjuiciamiento en contra de Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional. O sea, ayer hubo un movimiento a nivel de la Corte Penal Internacional. Allí Uruguay se adhirió a la causa que se sigue en contra de Nicolás Maduro Moros. Ayer les comentaba que la señora jefa del gobierno madrileño, la señora Díaz Ayuso, ha pedido protección por parte de la embajada. Ayer dijo algo ella que no sé si es compartido por todo el gobierno español. Ella dijo los venezolanos son bienvenidos en España. algo así como como la la el viejo recuerdo de que los venezolanos somos en cierta medida españoles. Todos nuestros apellidos y nuestros orígenes son españoles por la parte por la parte española, por la parte india india y por la parte negra negra. Pero tenemos una relación intensa con España y se ha mantenido durante a través del tiempo. Maduro ataca Edmundo González Urrutia y afirma que pretende estar por encima de las leyes venezolanas. El presidente Maduro ha dicho el día de ayer que el abanderado de la mayoría opositora Edmundo González Urrutia sobre quien pesa una orden de captura de detención pretende estar por encima de las leyes. Él pretende estar por encima de las leyes. Este señor cobarde González Urrutia se da el tupé de decir que no reconoce las leyes que no reconoce nada. Eso es inadmisible expresó el mandatario en su programa con Maduro más. La declaración la hizo en paralelo a la divulgación de la orden de aprehensión dictada por un tribunal especializado en terrorismo contra el antichavismo. El antichavista señalado por la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones forjamiento de documento público instigación a la desobediencia de las leyes conspiración sabotaje de daño al sistema de sistemas y asociación para delinquir. Aunque Maduro no se refirió a la orden de captura reiteró que el opositor está enconchado eso es un modo de decir está escondido en Venezuela en referencia a la decisión de González Urrutia de mantenerse bajo resguardo debido a las reiteradas amenazas de detención luego de las elecciones presidenciales. Entonces tenemos esta situación ahora en el marco de todo esto la confiscación del avión en el marco de todo esto y vamos a trabajar estos temas Blomberg la agencia financiera norteamericana informa que el día de hoy deben emitirse por lo menos 15 sanciones por parte del gobierno norteamericano a 15 altos funcionarios tanto del